¿Qué es la propuesta de la sociedad civil? Es una manera de reconocer la dignidad, de reconocer las potencialidades de los desmovilizados y no solamente situarlos en la categoría de analfabetas que hicieron primaria, que hicieron secundaria, sino situarlos como personas que tienen todos los potenciales para desarrollar sus emociones, para desarrollar sus procesos cognitivos y para vincularse con los otros. ¿Qué es la propuesta de la sociedad civil? 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 ¿Qué es la propuesta de la sociedad civil?